Hola queridos amigos de YouTube, bienvenidos a nuestro video de Ashton y Beno, les traigo una colección de juguetes antiguos de McDonald's y vamos a empezar con este personaje de Toy Story 2, es la Barbie guía, podemos ver que dice 1999 Mattel, una gran película de Disney en este entonces Disney si prestaba sus franquicias a McDonald's, bueno si no mal recuerdo lo movías así y movía la cara pero pues como ya está muy antiguo este juguete perdió ese efecto, también había otros personajes como el señor y la señora cara de papa, tiro al blanco tenemos este personaje clásico de McDonald's, es de 1991, también este era de fricción, de hecho todavía lo conserva estos personajes salían mucho con Ronald McDonald's pero quien sabe que habrá pasado que ya los retiraron y ahora solo queda Happy tenemos otro personaje de McDonald's que no lo recuerdo, de hecho no lo he visto en propagandas o así creo que solamente fue inventado para esta promoción, bueno aquí puedes guardarle los brazos y las patitas son los piecitos y queda como una especie de sándwich, aquí está su M de McDonald's estoy tratando de buscar el año pero no viene, debe ser de 1990 y algo también, vamos a hacerlo a un lado también otro personaje de McDonald's, de hecho también con el tiempo se fueron ensuciando mucho, vean 1991 vamos a ver si funciona, sí pero no tanto, ah no sí, nada más que tiene que ponerle más fuerza y como les comento ya no he visto estos personajes en la cajita feliz junto con Ronald McDonald's por Happy tenemos a Shrek de la película Shrek Felices para Siempre que fue la última que ha salido de 2010 este juguete, lo que pasa es que si activas este switch, hablas y le quitas al niño vamos a ver si puedo hacerlo con una sola mano que me está costando trabajo, a ver ya se lo quité, sí como que quiso hablar pero ya no lo reprodujo ya no lo reprodujo, no, sí eso que solo han pasado 7 años de este juguete también parece que DreamWorks ya no quiere prestar sus franquicias a McDonald's llevan varias películas que no salen en cajita feliz como Kung Fu Panda 3 Trolls, un jefe en pañales al menos aquí en Latinoamérica aquí este otro sándwich que este ya viene completo y vean aquí es donde se guardan los brazos y los piecitos así es como queda así los sacas y así queda así los guardas ahí está tenemos a Rumpelstinky 2010 igual Made in China creo que todavía sirve, vamos a activar el switch sí solamente se ríe, es lo único que hace Rumpelstinky el villano de la película de Shrek Forever After Shrek Felices para Siempre aquí hay un personaje de los pica piedras es Betty estoy tratando de buscar el año pero no dice ah sí 1992 ya es muy antiguo este juguete también 25 años han pasado de este juguete son bastantes si no mal recuerdo tenía una hélice y así cuando cuando ponías a funcionar el carrito la hélice salía volando también había otros personajes si no mal recuerdo no me tocaron ver estas cajitas felices estos juguetes ya los tenía desde que era niño ya estaban en mi casa así por eso no les puedo decir cómo fueron las cajitas felices bueno de Shrek sí me tocó ir y pues la cajita ya se las mostré en otro video 1992 la rana René ahora conocido como Kermit era de fricción pero este juguete sí ya perdió la fricción podemos escuchar más o menos que sí era de fricción exactamente vamos a hacerlo aquí a un lado otro personaje de Disney o Disney el pato Donald ya está muy roto también este juguete ya lo tenía desde que era niño es de 1990 y algo de hecho aquí se alcanza a apreciar el logotipo de McDonald's y aquí está el pato Donald estos juguetes bueno esta línea de juguetes el pato Donald y otro que les voy a mostrar ahorita se puede notar que son navideños quizás esta promoción salve en diciembre aquí tenemos a Mickey Mouse y aquí está también el logotipo de McDonald's y aquí son hechos en Filipinas según dice la etiqueta y bueno les digo que creo que es de 1990 y algo también tenemos de nuevo a cuenta a Betty la esposa de Pablo Mármol igual también ya ya casi no se mueve bien ya las ruedas ya perdieron su función ya están muy viejitas para que funcionen tenemos a Pocahontas este juguete no dice el año no si no de hecho no dice Disney China pero no viene el año yo calculo que es de 1995 si no mal recuerdo ese fue el año que salió la película así la mueves y rema todavía funciona este juguete a pesar de que ya son como 22 años que salió vamos a pasar con el hombre de jengibre 2010 esta cajita feliz y me tocó les comento y también si prendes el switch y le quitas esto habla dice algo como hola padre pastelero pero creo que ya no funciona no ya parece que ya se le acabó la pila ya 7 años y que sigue funcionando y va a ser increíble la verdad aquí tenemos a Mimi o Mini podemos ver que es navideña también y pues ninguno de estos peluches viene el año creo que esta Mimi no trae ni etiqueta pero podemos darnos cuenta que los juguetes estaban mejor hechos antes la verdad que te regalaran un peluche de este tamaño por una cajita feliz era bueno porque digamos este juguete es caro y para lo que cuesta una cajita feliz estaba bastante bien aquí está Mimi otro de Pocahontas lo único que hace es mover las piernas más bien y los pies ya eso es todo lo que hace aquí está su perro increíblemente esta película no la he visto la verdad no la he visto bueno hace tiempo iban a rentar el DVD o comprar el DVD pirata y no quiso mi tía porque según que que no es bonita la historia eso me dijo y por eso no la vi cuando era niño quien sabe la verdad ustedes me dirán que les pareció Pocahontas y si les gustó y aquí tenemos a Goofy aquí en México fue muy bueno por mucho tiempo fue conocido como Tribilín no sé en tu país este trae una barbita de Santa Claus y trae sus orejitas está bastante genial está padre si me gustó se nota que son navideños como les digo bueno pues esta es una pequeña colección de juguetes antiguos de McDonald's espero que te haya gustado este video dale like suscríbete comenta y dos preguntas quisieras que Disney regresara a prestar sus franquicias para sacar cajita feliz y otra duda más para ustedes otra duda más para ustedes creen que los juguetes de antes estaban mejor hechos que los de ahora esa es la duda perdón por confundirme y bueno dale like suscríbete comenta y nos vemos en otro video para seguir hablando de esta cajita que nos gusta a todos en especial a mi llamada Happy Meal cuídense que estén muy bien gracias